Hola, pues desconozco en realidad el dato exacto de esa cifra, pero sí puedo afirmar en base a estudios internacionales que se realizaron desde el inicio de este año o del inicio de la pandemia en este año y con respecto a mi experiencia y a mi consulta clínica diaria, sí puedo afirmar de que hay un incremento, no sé si del 50%, pero sí notablemente ha crecido la consulta por diferentes problemas o enfermedades psiquiátricas. Ahora hay, sin duda alguna, hay muchas personas que a raíz de toda la situación que está ocurriendo, tanto en el país como a nivel mundial, hay muchos que no saben manejar sus emociones. Sin duda alguna, y más allá de solo saber manejar las emociones, recordemos de que estas enfermedades tienen base tanto orgánica o cerebral, como también la parte psicológica, y dentro de la parte psicológica, pues lo que es el ambiente influye muchísimo. Estamos en un país que ya ha tenido muchos problemas de inseguridad, de violencia, llámele usted lo que quiera, desempleo. Y a raíz de la pandemia se vino a confinar a las personas, entramos en un confinamiento estricto, hubo muchas restricciones, aún las hay, y de índole económica también hay bastante, se ha afectado mucho la economía, y luego ahora pues entra la parte del huracán, como para venir a rematar. Entonces, las personas al tener ese ambiente de inseguridad, de inestabilidad, ya sea porque les afectó directamente, o porque estamos todos inmersos en el ambiente, puede llegar a afectar, ciertamente desarrollar una enfermedad, llámese ansiedad, depresión, psicosis, cualquier enfermedad psiquiátrica. Ahora, ¿qué consejo le podríamos dar a la población en general sobre este tema? Bien, una de ellas es abóquese al personal de salud calificado, psicólogo, psiquiatra. ¿Por qué lo digo? Porque algo que he notado es que los casos que están llegando en una buena proporción vienen cuando ya están bien avanzados, y la gente lo hace por diferentes razones. Una de ellas, por la parte económica, porque mejor guardo mi dinero y no gasto en una consulta, o por temor, temor a contagiarse el COVID en las clínicas, en los hospitales. Hay diferentes razones, miedo a la estigmatización, etc. Pero si usted siente que tiene alguna dificultad, abóquese a un profesional para que le ayude y evitar que llegue a un estado crítico o un estado de urgencia, en lo cual ya la intervención tiene que ser mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!